Algunas personas creen que antes de nacer, cuando nuestras conciencias o espíritus habitan en ese lugar desconocido, somos obsequiados con información sobre la vida en la que nos vamos a embarcar. Algunos dicen que incluso elegimos nuestra vida. No muchas personas pueden asegurar que recuerdan su existencia antes de nacer. Pero Ulises dice que él sí. De hecho, incluso en sus cincuentas, Ulises dice que puede recordar algunos detalles de una conversación que tuvo con un ángel antes de nacer. No tenía cuerpo, pero era consciente de que estaba en un área oscura y que estaba solo exceptuando a la entidad que me hablaba. Yo estaba en el pie de una estructura parecida a una escalera, mirando hacia arriba, pero no pudiendo ver al ser que me hablaba. Sentí calidez y comodidad, sin embargo, también atento y temeroso por lo que iba a experimentar. La entidad me hablaba y me daba una descripción resumida de cómo sería mi vida. Yo, por supuesto, preguntaba por más información, pero él se negaba. Me dijo básicamente que mi vida no sería dura, sino que carecería de lujos y experimentaría grandes dificultades a una edad relativamente temprana. Creo que había otros detalles más pequeños, pero ya no puedo recordarlos tan claro como alguna vez lo hice cuando estaba más joven. Y parece que la información fue acertada, porque ahora estoy discapacitado y tengo mala salud. Gracias por ver el video.